¡Ahí está! ¡Rico! ¡Oh! ¡Está cabeceando! ¡Eh! ¡Róbalo, creo! ¡Creo que es robalo! ¡Creo que es robalo! ¡Sí, es robalo, veo! ¡Está bonito! ¡Sí, está jalando todo! ¡Creo que es robalo! ¡Otra vista, aclaro! ¡Otra vez a nadie acabe! ¡Sí, es robalo! ¡No sé si es robalo! ¡Otra vez! ¡Sí, es robalo! ¡No sé! ¡No sé si es robalo! ¡Sí, es robalo! pero es que ha saltado como dos veces creo que es robarlo, no sé viene peleando diferente oh hay gallo, un gallo tengo que cuidarlo tengo que cuidarlo tengo que cuidarlo mi primer gallo mi primer gallo mi gallito que alegría amigos que emoción mi primer gallo 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 ya pasó tranquilo tranquilo vamos, vamos, vamos ponlo en el agua vamos, vamos venga, venga amigos, lo he buscado por muchos años este gallo es una de mis especies que nunca había agarrado wow felicidades gracias, gracias como no, como no wow, amigos que tome un poco de aire si, ya, ya, ya agarró ya agarró acabe la grancha, por favor eso, eso, eso eso, mire 1, 2, 3, 4, grancha 5 hey, pelea bonito pensé que pensé que era un robalo no sé cuánto pesa, pero se va a ir así ahí se fue ahí está la dosis que emoción, que emoción he agarrado robalos de 20 libras pero este quizás pesaba unos unas 6 libras va pesaba unas 6 libras unas 6 libras 8 por ahí va aquí andamos con el marinillo el anfitrión de aquí de la Bocana del Zapote en la Galita Palmera y con mi amigo que nos visita desde California nuestro amigo Mauricio aquí está rico la captura fue con estos jeeps el que le faltaba el que me faltaba un jeep que también fueron obsequios de aquí de nuestro amigo Mauricio ahí está de este lado es dorado y de acá blanco me engañó me engañó si, porque saltó saltan los gallos saltan saltó dos veces me saltaba así y se venía se venía yo pensé que ajá yo pensé que se me había destrabado pero venía para afuera y después dijo para adentro pero sí pegó como dos tres carreras y aquí lo tenía en la orilla lo tenía ojalá que se me dé dije yo cuando lo vi que era así con la grencha y rayadito bueno yo creo que con eso estoy satisfecho yo por el día de ahora acá en nuestra mirobalos y Jurel si nuestro amigo también sacó un bonito Jurel ya estaba grande se liberaron yo también todos se liberaron si yo agarré pesca deportiva aquí todo si muy bueno los muchachos los llevan ellos vienen de más arriba a ver pero son de aquí son conocidos no son conocidos por donde más arriba eh uh contentos contentos hey la suerte va hey suerte ya ya para allá y ahorita ya se puso oscuro ya el tío concho por allá anda también tirando pero igual le di un para que lo tirara pero creo que mañana vamos a ir mañana en la mañanita va a estar lo mismo va a estar igual si va a estar 5 y media ya está claro y va a estar igual la misma baja no lo bueno que esta falla está aquí no es no 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 ya esta corriente nada más una corriente no 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 entonces ya le di tiramos tiramos yo así te la robó a esta hora le tiramos a robarlo le tiramos le robó le tiramos le tiramos ¿qué está tirando usted? albino pero cuánto ya sacó como 4 jureles ya va 6 y yo estaba bueno empezamos en la bocana luego me pasé para la playa tuve dos piques pero se me destrabaron de aquel lado de la corriente y solo di que aquí los estaban sacando para sacar ¿no puede decirme vení vení solo 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 era viajes solo era picachada tienen suerte estos jureles cuando llenen siempre estos jureles nos acompañan y se da aquí a Jose que se ha caído gracias yo creo que era un trofeo que estaba buscando ese era se lo dije del principio del video se lo dije un gallo con unas 3 plumas pero tenía 5 plumas ese salió el gallito salió vamos a tirar otra vez entonces si quieres seguir tirando ya agarrado ya agarrado todavía esta hora si robado pero son las 6 y ya pasadita creo si y ponernos si no de las 7 van a ser ya y bien claro vamos porque tenemos que ir a comer pupusas nos están preparando ya con la cena contento amigos muy 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 contento valió la pena venir ahora wow lo quería lo quería como lo dejé como lo peleé con el freno por eso no no lo perdí porque si le hubiera tocado más tienen que me lo hubiera enderezado buenos días amigos estamos preparándonos ya está ya está por amanecer son las 5 de la mañana todavía está oscuro pero ya viene el sol saliendo para la dosis de la mañana el tío poncho ahí está avistando voy a hacer un par de tiros ya que el día de ayer estuvo muy bueno tuve mi primer mi primera captura de gallo muy contento a ver que sale ahora durante la mañana esperamos que tengamos alguna captura también al tío poncho todavía le falta que capture algo no ha tenido ninguna captura nuestro amigo mauricio si tuvo su primera captura de orillas así que estamos contentos acá en la sede de los amigos de rescate y pesca acompáñenos que vamos a buscar la dosis de la mañana donde viene mi niña mi niña no se dañó no se golpeó mi niña y viene toda viene toda cruzada Amén Gracias por ver el video. No one loves pushing so let go on. Control. We call me like the rainbow. Control. No one loves pushing so let go on. Robada viene. No one loves pushing so let go. Estas son las que andan ahí, hay que tener cuidado No quiero que me corte la línea, ya se enredó Me mordió Tienen unos dientes como que, es robada, pero ya se manió toda, no quiero que me corte la línea Y que estos medios me agarró, me descuide Así me descuide y tira para atrás Pescadores artesanales de acá, de la Barra de Santiago Nada va, bueno yo ya agarré mi picuda, aunque sea, picuda son esas va, o sanarte, sanarte les dice El mar se amaneció bien, ya más violento Sí, está más grande ¿Ah? Está más grande el mar Eh ¿Y esto usted lo ha hecho? No Así son, se ven como que bien raros, pa Y ahí se pueden hacer Solo tengo que conseguir un plástico que sea así, va El grosor ese No, pero ahí andaban cazando un grande pescado, pero no querían, por el señuelo No Allá cazó el... El gallo cazó allá Igual que así estaba, el grande el gallo Cazó un pescado que... ¿Qué serías? A ver, ahorita, hace poco Sí, sí Estaba miedo Pero grande Esa es una ola que cuando salió a cazar, pues no lo ha cansado Ahí le va tirando un buen señuelo No quiere tampoco ese No 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 Bueno, pues Así terminamos las 12 de la mañana Solo con la captura de un... De un zanate No hubo más nada El tío Cocho se fue a cero ahora ¿Cero? Le tiré carnaval Se fue a cero, dice Ahí está resentido ahí el marinillo Dice que no, no Porque no agarró nada Ni ayer ni ahora El tío, ¿cómo puede ser el tío que no agarró nada ahora? La roquía, miraba ahí, que sacaban ahí Sí, que ya, que ya casi El cimacito lo dio ahora El cimacito ya más El cimacito me agarró ahora Todo bueno, la mañaneada ahí El gallo anda saltando ahí también, va ¿Ah? El gallo era el que saltaba Una vez lo vi yo que saltó todas las chimberas Y los andaba siguiendo Todas las chimberas ahí Pues estuvo bueno Lo bueno es venir a tirarles Así es la pesca, no siempre se agarra Aquí ya buenos días malos Ah, buenos días, buenos días malos Ahí porque como la dosis la ven que Uy, ahí agarró otra vez, otra vez y otra vez Dice, pero no saben que he ido como unas cuatro veces Y solo una vez agarré Ahí agradecemos al marinillo por siempre Recibirnos acá en la garita palmera Y traernos acá Y yo creo que iba pensando todavía Eso de que ¿Del caballo de la noche? Ajá Que eso quizás era susto Le dio dos mujeres vi en el caballo ¿Ustedes qué vieron? El tío Concha dice que un charro vio Vaya Acá tiene su versión Sí ¿Qué es del susto? Sí, metemos las cañas entonces Sí Sí En la mañana había un montón Imagínense quedarse aquí a dormir Aquí sí sufre uno por los mosquitos Sí, el baúl está abierto ¡Eh! Nadie cerró el baúl Yo lo siento Yo lo siento Por allá van a salir las cosas Sintió un aire Entonces ahí Ahí sintió el aire Y la espalda Y la espalda